El cuaderno secreto de Camila. Esta es Christian Eche. Marote tiene el cuaderno secreto de Camila. Sí, Chiche, a ver, se dio a conocer una especie de diario íntimo, un cuaderno secreto con anotaciones de Camila, la cual revela un montón de cuestiones, o mejor dicho, escribe un montón de cuestiones vinculadas al caso Lovar. Una de ellas es, bueno, apuntan directamente contra Benítez, obviamente, como la mayoría de la familia. También dice un detalle, yo te voy citando algunos detalles de este diario. Alguien estacionó en el medio de la ruta en una avioneta, está vinculado al huevo Peña también, encontraron graves incongruencias en su testimonial y tuvo una llamada muy larga con Caillaba. Son algunos detalles de lo que va a notar. Pero no se entendió nada. Avioneta, igual avioneta. Sí, ¿se acordás de la famosa avioneta que secuestraron, que apareció en Corrientes, si bien digo que tenía droga adentro, que se la vinculaba un grupo narco de la zona de Corrientes que estaba posiblemente atada con el caso Lovar? Bueno, se hablaba de esa situación y la avioneta también entra en el caso Lovar porque citan algún pariente de Lovar vinculado a ese grupo narco. A ver, la pista narco siempre estuvo vigente, Chiche, y en esta situación también Camila lo pone en su especie de diario íntimo, lo de la avioneta. Habla de una comunicación entre un familiar y Caillaba. Habla también de Benítez como el principal sospechoso, como el principal sospechoso por la desaparición de Lovar. Son todas anotaciones que va haciendo Camila en su diario. ¿Desde cuándo, Marote? ¿Cómo apareció eso? Y alguien lo descubrió, porque Camila lo tenía bajo siete llaves. Bueno, bajo siete llaves, lo tenía ella, obviamente, y lo que hacen es... Vieron que nosotros decíamos que Macarena y Camila sabían más de lo que decían, de lo que contaban. Bueno, todo lo que Camila pudo ir consiguiendo, averiguando, lo tenía en este diario, ¿sí? Es una especie también de ayuda a memoria. A ver, yo estoy buscando acá también unos pasajes. La secuencia parida de Naranjal describe Camila, dice quién tomó la iniciativa para llevar a los chicos, a quién se llevó a los chicos hacia el Naranjal. Todo el detalle importante. También habla... A ver, acá está el... También tengo una traducción, perdón, porque el manuscrito es bastante complicado, pero también habla de la meta Millapi. Chiche, ¿viste que nosotros hablábamos de Millapi? Y decíamos que quizás Millapi es la menos implicada. Bueno, Millapi es la que se lleva a los chicos cuando desaparece Lovar. Entonces, lo que plantea es la duda de si ella, al llevarse a los chicos para el otro costado, está colaborando directamente con que alguien se lleve a Lovar. O sea, forma parte del grupo. Porque alguno la quería excluir con el llamado que recibió Fierrito Ramírez. Y es la que arrea. Usa la palabra arrea a los chicos. Es feo porque se arrea el ganado. Pero arrea a los chicos para, digamos, sacarlos de escena, correrlos, y permitir que alguien se pueda llevar a Lovar. Ojo con este diario porque van a necesitarla a declarar. Y lo más probable... ¿Pero no fue su poco Camila a hablar con la jueza? Sí, pero no contó nada del diario. Pero por qué debería haberlo contado. Yo digo, el manuscrito, vamos a decir el manuscrito. Pero lo que está en el manuscrito, entonces, ¿no es lo que ella tendría que haber declarado en su momento? Buen punto, sí. Sí, es lo que tendría que haber... Todo lo que sabe es lo que tendría que haber declarado, y no lo hizo. Por eso, hace un rato, nuestro colega Palacios especulaba con la posibilidad de que días más adelante... ¿Palacios fue o Eche? Me parece que Palacios fue. Que dijo que es probable que le, digamos, que la terminen imputando a Camila y a Macarena también. Sí. A partir de esto. Y hay una posible vinculación, insisto, en esto. ¿Y quién? ¿Por qué pusieron Sebastián Maidana? ¿Quién es Sebastián Maidana? ¿Qué va a decir? Apareció un título ahí que decía, ¿Quién es Sebastián Maidana? Aparecen los... ¿No es esa pareja que dice haber visto que subieron a Loan al auto? No, no, no. Son tantos ya que uno no sabe de dónde sale. Es imposible retenerlo todo. Es increíble. Todos los días aparece uno nuevo. Sí, lo que quiero plantear es que la pista narco la plantea Camila también en el manuscrito. La pista narco con la desaparición de Loan y tiene que ver con alguna situación o con algún vínculo de algunos familiares. Y no hablo de los hermanos de Loan. No hablo de los hermanos de Loan con respecto a la pista narco. Pero sí hablan de esta famosa avioneta y un familiar vinculado a ese grupo narco. No quiero yo, digamos... Pero Camila tiene 19 años. ¿Cuántos días me sabe de la pista narco? ¿Camila sabe de eso? No, Camila habló de la avioneta... No, Camila no habla de la pista narco. Camila habla de una persona vinculada a ese grupo narco, Chiche. Que después se descubrió que es el que, digamos, no es dueño, porque no es decir dueño, pero es el que tenía esa droga... ¿Pero cuál sería la teoría? Que los narcos se llevaron a Loan... Y algún ajuste de cuentas, algún ajuste de deuda. ¿Ajuste de cuentas con quién? Con deudas, con algún familiar. ¿Con algún familiar? ¿A vos te parece que son familiares, son narcos? ¿Benítez? No sé, puede ser, pero digo... ¿Benítez? No hablo de los hermanos de Loan, por eso lo aclaré. No tiene que ver la familia... O sea, no hablo de las familias, sino de familiares. Pues lo que plantea Camila, acá sigo leyendo un poco... Acordate también el... ¿Cómo es? La llamada extorsiva a los hermanos de Loan en su momento. Ahora, ¿y por qué sería mentira lo que declaró y por qué sería verdad lo que tiene en este manuscrito? ¿Y no es algo para despistar? Cada vez que Camila habló con las jueces, le llevó siempre un papel escrito. Lo que no sé si no es estas cosas. Siempre llevaba un papel. Puede ser que eso haya entregado, capaz. Ahora lo digo, si esto solamente habla de Loan, su manuscrito, es raro también. Porque ese es un diario íntimo, se supone que tiene que tener distintos matices y de repente hablar de la causa de Loan. Pero no sé de dónde, desde cuándo. Acá llegué, Chiche, también. Apuntan contra Sebastián Maidana porque es el que llevó a César Peña, que es Huevo Peña, ¿no? Lo llevó, ordena nueva testimonial, sí, porque alguien lo llevó. Y justamente, ¿a dónde lo llevó? Lo llevaron justamente al lugar donde, en el mismo lugar donde apareció esa avioneta. ¿Cuál es el vínculo? No se sabe, pero ese César Maidana... ¿La avioneta apareció antes de Loan o después de Loan? Después de Loan. Después de Loan. Apareció una avioneta con droga, sí. A ver, todos entendíamos, todos entendían que era un mensaje que tenía que ver con algo vinculado a Loan. ¿Por qué? Porque ningún narco deja una avioneta porque sí, Chiche, en un lugar. Tenía que ver con algún mensaje hacia la pata judicial, hacia la pata política. No te olvides que la jueza Poser Penso es la que está vinculada a lo que es la causa de droga de Cabeza López, que está detenida desde la cárcel, comercializaba droga y una hermana de Cabeza López también involucrada en la causa. ¿No es que la jueza tiene una pista narco de traer la desaparición de Loan? Hay una pista narco, sí. No sé si la jueza la maneja como hipótesis principal, pero es una de las hipótesis. Y en la misma ruta donde apareció la avioneta, habían llevado en su momento, Sebastián Maidana, lo había llevado a huevo Peña, directamente. Atención con ese detalle. Y también se notaron ciertas incongruencias en lo que tiene que ver con la declaración de Camila a partir de esto. O sea, señora, señorita, usted me dijo una cosa y resulta que en un papel anotó otra. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué va a ser verdad lo que dice en el papel? Digo, y si quiere desviar... ¿Y por qué es verdad lo que dijo en la causa? Por eso te digo. Hay que ver. Va a ver que... También de alguna manera... Va a ver que cruzar de vuelta. Que lo decía Eche ayer, ¿qué es lo que ella puede probar? ¿No? Con todo lo que está diciendo. Ella, en teoría, dijo que aportó nombre, apellido, lugar, ¿para qué? Para garantizarle, en este caso, a la jueza y darle a entender cómo en el cuentito ubicar a esas personas que tenían nombre y apellido, que aportó, que también fue con un papel. Sí, vamos a volver... Y ella dijo que tenía las pruebas necesarias para que la jueza entienda el mecanismo de ese día. Te leo otro pasaje del manuscrito. Vamos a volver al naranjal. De la maniobra en la que sustrajeron a Lohan. Hoy nos vamos a encargar de Benítez y la Udelina. ¿Me ves con el rollito acá? Me sirve de ayuda a memoria. ¿Sí? Esto es lo que dice... Habla de, directamente, culpa a la Udelina y a Benítez de haberse llevado, de haber sustraído a Lohan directamente. Ese es el detalle. Es muy, muy, muy... Dice, a ver, después dice... De regreso... Dice que tomó la motivación... Acá está. Acá dice que tomó la motivación de herrar a los chicos. La tarea de avanzada y quién hizo de pinza. ¿Quién hizo de pinza? Es una género que yo todavía no... De pinza. Sí, estoy preguntando. De enganche. De enganche, será. De pinza. Claro. Digo, por ahí el léxico... De nexo. De nexo. Claro. Yo estoy preguntando ese detalle porque no lo logran entender, pero tiene que ser algún nexo con las personas que se terminaron llevando a Lohan. ¿Quién de ese grupo hizo de nexo o quién facilitó, digamos, la entrega de Lohan? Sí, pinza es captación, digamos. ¿Te suena creíble la forma de escribir? La tarea de avanzada. La verdad es que no la veo... A lo mejor estoy equivocadísimo, ¿no? Pero no la veo a esta chica con ese vocabulario. La tarea de avanzada a mí me da como algo militar, ¿no? No, por eso no me suena. Yo, por ejemplo, no redactaría así. Jamás. No, no se me ocurriría, bueno, la tarea de avanzada. La tarea de avanzada. Yo no quiero nada de todo eso, ¿qué quiere que te digan? A mí ya van dos cosas que dijiste, Gastón, que otra es una palabra que utilizaste, que era la palabra ampliación de indagatoria, o algo por el estilo al principio. Muy técnica. No lo veo en palabras naturales de esta chica, de Camila. Ampliación de indagatoria no es una palabra de una... De una camina de crónica que hemos entrevistado. Yo tampoco quiero, digo, tampoco quiero precipitarme, pero muchas veces cuando vos no manejás un léxico rico, amplio, por decirlo de una manera, y quizás escuchás una palabra y la terminás utilizando. ¿Se entiende lo que vos? No quiero tampoco, porque no quiero sonar efectivo, ni soberbio, ni nada. Pero conozco muchas personas que no manejan un lenguaje rico, escuchan una palabra y la meten ahí para escribirla, solo para parecer importante. La tarea de avanzada me parece raro. Pero espera, para un diario o anotaciones personales, o un diario íntimo a mí mismo. A lo mejor no es un diario. Pero no te olvides un detalle importante. A lo mejor es un diario para que la gente lo lea. Claro, bueno, obvio. No te olvides un detalle importante. Y yo no estoy defendiendo acá para dejar este manuscrito. Pero no te olvides un detalle importante. Desde que desaparecieron los ganastras, llegaron un montón de medios periodísticos al lugar. Gráficos, televisivos, radiales. Y muchos usan un léxico rico, importante, para hablar. Es muy probable que ellos no las hacen, hacen incorporado eso y les haya quedado algo de eso. ¿Por qué no? Pensé que era muy probable que la hayan coacheado. También, no se descarta tampoco. Y que empieces a escribir un diario justo cuando desaparece un primo, un sobrino. Igual pregunto. Pero si yo tengo que coachear a alguien, si yo voy a coachear a alguien del entorno de Loba, no le voy a decir que usen palabras sofisticadas para ellos. La voy a coachear y decir, no, no. Usá esta palabra porque se va a notar que yo te estoy coacheando. Pero a ver, es un diario, porque en algún momento, más que un diario aparece... Manuscrito, es un manuscrito, una escritura. Ella habla un momento de ayuda a memoria. Si es ayuda a memoria, es para las veces que... Para que le ayude a relatar y no olvidarse de cosas que le comenta la jueza o el fiscal. Entonces, si es una ayuda a memoria, ya le dijo todo esto a las autoridades. Pero espera, con respecto a eso. Hay concluencia, me dicen a mí. No dijo todo esto. Pará, y otra cosa. Si es ayuda a memoria, quizás sí tiene la intervención de algún abogado o abogada que haya querido ayudarla. Porque ella tuvo en un momento alguna... No es coacheo la palabra. Algún acompañamiento por parte de una profesional. Quizás sí hay intervención. Hay palabras muy típicas de abogados. Claro, pues es probable. Pero dice que lo que anotó, hay cosas que no declaró y entienden que son importantes. Pero Marote, ella en su momento, cuando fue a declarar, dijo, yo aporte nombre y apellido, investigué, porque no confiaba. Después nos dieron a entender que era que no confiaba en la policía. Sí. Para poder llevarle de alguna manera pruebas a la jueza. Y si ella se fue anotando alguna de esas pruebas en este cuaderno, si era como un borrador. Ese es el tema también. Pero vos tenés un borrador. Vos anotás todo en el borrador. La parte más importante, se supone, se da por entendido, que vos se la tenés que comunicar a la jueza. Ahora volvemos con el tema. Ese tan senador Francisco Paltroni, el rebelde de los Sancho Renas.